Estamos trabajando en el nuevo sencillo de Diego Alexander. También gente, Diego Alexander, vivo música grabando el video oficial de Enamorado. Aquí, porque si tú no estás, si tú no estás, no puedo vivir, es que me estoy enamorando de ti. Yo solo quiero decirte que estoy enamorado, es que me estoy enamorando de ti, es que tú eres la única chica, es que me estoy enamorando de ti. De la que me he enamorado, porque si tú no estás, si tú no estás, no puedo, no puedo vivir.